Bien jóvenes, este es el dibujo que vamos a realizar el día de hoy, con un solo punto de fuga, en un ambiente interior. ¿Comenzamos? Bien chicos, entonces ahora les voy a mostrar mi método para dibujar en perspectiva con un punto de fuga. Ahora, empezamos trazando el plano que se ve justo enfrente de nuestros ojos. Supongamos que yo quiero dibujar ahorita un interior, entonces lo primero que voy a trazar es un plano que puede ser el muro que está al fondo, enfrente de nosotros, en nuestro ambiente. Es bueno siempre tener una proporción, por ejemplo, si esto fuera un metro, dos metros, tres metros, yo podría decir que este ambiente tiene dos metros y medio de alto y uno, dos, tres y cuatro metros de ancho. Entonces tengo este muro. Lo siguiente es trazar la línea del horizonte. Recuerden que la línea del horizonte es la línea que divide el cielo y la tierra y que está justo a la altura de nuestros ojos. Si una persona estuviese de pie, la altura promedio de esa línea del horizonte podría ser un metro cincuenta, lo voy a poner aquí ya que tengo la marca aquí. Es mucho más fácil. Entonces, con la línea del horizonte ya hemos determinado a qué altura está nuestro observador. Nos falta determinar qué tan a la derecha o qué tan a la izquierda se encuentra. Ahora, si yo pusiera el punto de fuga aquí, la pared que vería más sesgada sería la pared derecha y la pared izquierda la vería pues con mayor claridad. Al contrario, si pusiera yo el punto de fuga un poco posicionado a la izquierda. En este caso, vamos a ponerlo aquí. ¿Ok? Este es el punto de fuga. Muy bien. Y lo siguiente que trazo son las líneas, las cuatro líneas que dividen las paredes del techo y el piso. Recuerden ustedes que el punto de fuga es aquel punto en donde confluyen todas las líneas que son paralelas en la realidad. En este caso, mi punto de fuga está ubicado en la línea del horizonte. Quiere decir que las líneas que yo estoy trazando son horizontales en la realidad. Y esto lo pueden comprobar ustedes muy fácilmente. Si este fuera un ambiente, ustedes pueden colocar su lápiz en una imagen real y ver que efectivamente la línea que divide el techo y la pared está efectivamente inclinada. Y coincide con un punto de fuga en el horizonte. En este caso es este. A ver, vamos a seguir haciendo nuestro ambiente. Ya tenemos los muros, techo y piso. Vamos a seguir añadiendo más cosas. Yo voy a suponer que la pared del fondo no es completamente esta. Vamos a suponer que tiene dos metros y medio, nada más. Y que tenemos aquí un metro y medio de pasillo. Vamos a prolongar esta pared. Lo hacemos de esta manera. Y listo. Tenemos lo del fondo. Vamos a suponer también entonces, vamos a hacerlo más entretenido. Ok, imagínense que es el espacio de sus sueños, que aquí hay una abertura. Una abertura hacia un balcón. Y tenemos nuestro depa con vista al mar. Estas líneas, estas dos de acá, son horizontales, porque en la realidad son paralelas a estas dos líneas. Recuerden, este plano vendría a ser paralelo a este del fondo. No necesita estar fugado. Las líneas que necesitan estar fugadas son estas, las de acá, que marcan la profundidad. Y van al mismo punto de fuga. Vamos a continuar con este balcón. Vamos a decir que termina ahí. Balcón pequeño. Sí, correcto. Bien. Y vamos a comenzar con algunos muebles. Siempre pregunta. Profesora, ¿y ahora cómo dibujo un mueble aquí dentro? ¿Cómo empiezo? Ese es el punto de partida. Entonces, lo que yo hago es dibujar el mueble en el espacio, primero en el piso, como si fuera una alfombra. Por ejemplo, vamos a suponer que acá hay un mueble, ¿ok? Un sillón, un sofá. Un sofá de dos cuerpos. Entonces, lo que yo hago es dibujar el espacio que albergaría este mueble. De esta manera, como si fuese un rectángulo. ¿Ok? Acto seguido, comienzo a dibujar el volumen. Todavía es el volumen en bruto. Es decir, un paralel epípedo. Se dan cuenta, todavía casi no tiene forma de mueble. Y dibujo lo que sería, pues, el respaldar. De esta manera. Y vamos. Después le vamos a dar forma de mueble. Vamos a marcar la mitad. ¿Se parece a algo? Todavía no mucho. Y lo dejamos ahí. Profesora, pero ahora yo quiero dibujar en esta pared. Ok. Entonces, usamos el mismo sistema. Vamos a imaginarnos que aquí hay una cajonera, algo así. Entonces, lo primero, nuevamente, dibujo el rectángulo, en este caso, donde va a ir albergado el volumen. Una vez que lo tengo en el piso, como si fuera una alfombra, yo comienzo a levantar las aristas desde cada uno de los vértices. Este es sólido. ¿Ven? Y luego, más o menos le pongo la altura que yo deseo. Y lo completamos. ¿Se dan cuenta? Muy bien. Ahí lo tenemos. Vamos a darle. Recuerden que era una cajonera. Vamos a suponer también que acá hay un espejo, un cuadro. A ver, vamos a comenzar a imaginarnos. Muy bien. En este caso, como es un dibujo libre, podemos imaginarnos, pues, todo lo que queramos. Y vamos a dibujar ahora una mesa. Una mesa pequeña, aquí en el centro de este ambiente. Entonces, nuevamente. Dibujo como si fuera una alfombra. ¿Ven? Y luego, levanto desde cada uno de los vértices. En la altura que deseo. Muy bien. Ya tenemos nuestra mesa. Ahora, una alfombra, pues, profesora. Ya, una alfombra. Vamos a dibujar aquí. Muy bien. Ya estamos. Un cuadro. Muy bien. Un cuadro también. Entonces, vamos dibujando de esta manera. Ahí está. El marco. No se olviden que por muy delgadas que sean las cosas, los objetos, siempre hay que tener en cuenta que tienen un relieve. Por muy delgado que sea, hasta lo podemos exagerar un poquito, porque si no, no se nota el sentido de la tridimensión. Puede parecer una calcomanía pegada en la pared. Esos detalles, siempre hay que considerarlos. Vamos a dibujar entonces ahora un sillón aquí, pero que está inclinado. Ya. Vamos a dibujar algo así. Vamos a dibujar una silloneta de este tipo. Ponemos la altura. Aproximadamente, algo así. De alto por aquí. Recuerden siempre, como si estuviese metido. En un sólido mucho más grande. Ya estamos. Bien. ¿Qué más se imagina? En el techo no hemos hecho nada. Bien. Entonces, vamos a imaginarnos que hay, pues, una fenestración en el techo. Y por la noche nos ayudará eso, a ver las estrellas. Ajá. Muy bien. El grosor de la losa. Muy bien. Tomo el punto medio de esta línea. Ahí, digamos que sea ahí. Ahí está. Ahí terminaría. Muy bien. Y con el punto de fuga, marco así. ¿Sí? Muy bien. Creo que estamos listos para poder pasarlo. Puede ser a este mismo lápiz. O puede ser a un, a otro material que ustedes deseen, un plumón, un lapicero. En este caso, yo voy a dibujar con un lapicero. A ver, tenemos el lapicero. Y podemos ir agregando al mismo tiempo que vamos pasando algunos detalles. Por ejemplo, a ver. Vamos a dibujar aquí. No se olviden de estos elementos decorativos que le dan algo siempre más interesante a nuestro dibujo. Lo vuelve más real, como si estuviese habitado. No se olviden de estos elementos decorativos que le dano. No se olviden de estos elementos decorativos que le dano. No se olviden de estos elementos decorativos que le dano. Música Bien chicos entonces este es el trabajo terminado En este caso yo elegí el lapicero para poder terminarlo Ustedes pueden elegir la técnica que más les guste Espero haberlos ayudado y que este trabajo les inspire a crear también sus propios dibujos Buena suerte Música Música